Saludarles en esta mañana de jueves, tengo ya lista la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver lo más importante y relevante, qué sucede, qué pasa en territorio nacional y es que tenemos una vaguada en superficie, además de ondas tropicales que estarán generando nubosidad de manera importante para el occidente, sur y sureste del país, la parte centro-norte, centro-sur y oriente del territorio nacional. Sin embargo, en el noroeste tenemos una alta presión, todo lo contrario, bajo pronóstico de lluvia e incluso alguna... ...es jornada de fin de semana con mínimas de 11 a 12 y máximas de 23 a 24 y prevalece este pronóstico de precipitación, no se descarta incluso actividad eléctrica. La escala con mínima en 11, máxima los 22 y finalizamos con 16 grados y además con pronóstico de lluvia. ¿Tiene planes alguna actividad en Ciudad de México? La máxima será de 23, hay pronóstico de precipitación que prevalece para viernes y sábado con mínimas de 13 y hasta los 14 grados. Pachuca llega incluso hasta los 21, que sucede en Acapulco, la temperatura máxima alcanzará 31 grados y en Oaxaca, el balcón, continuamos con más.